La tertulia de los viernes, en esta ocasión, vino de verde el profesor Marvin Torres. Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenido a la tertulia de los viernes. En esta ocasión lo hemos invitado porque hay un tema del cual nosotros no podemos soslayarlo ni apartarnos. Sin embargo, queremos verlo desde otro punto de vista. Profesor, estamos hablando con el master Marvin Torres Gutiérrez. Él es profesor adjunto, es responsable de la estación biológica Juan Bautista Sarruc, Juan Roberto, Juan Roberto Sarruc, del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales de la Universidad Centroamericana. Lo hemos invitado y le hemos dicho, le hemos expresado nuestra voluntad de hablar del tema indio maíz desde otro enfoque. No queremos abonar ni seguir en la misma arenga con que se ha venido abordando este tema porque vamos a seguir creando la bola de nieve. No queremos eso, queremos un enfoque científico, un enfoque serio, profesional de lo que ahí está pasando y las repercusiones que eso va a tener en la vida nacional. Bienvenido, profesor Torres. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de iniciar, usted me decía las bondades de café en Ginoteca, de Flor de Ginoteca. Bueno, yo conocí ese, yo viajaba a Ginoteca más de 15 años y alguien me decía, el mejor café se produce en Flor de Ginoteca. Y yo fui, yo creo que tienen ellos allá en la ciudad y desde ese día, ¿verdad? Me he vuelto a voltear la cara. Eso no fue hablado, él vino y me lo expresó espontáneamente. Porque café de Ginoteca es un esfuerzo de sopesca, donde también los jóvenes elaboran este chocolate y pinolillo, tostado, cacao tostado y café Flor de Ginoteca. Bien, hablemos del tema, profesor Torres. Dígame. ¿Qué se está perdiendo en Indio Maíz? Si lo supiéramos, ese es el gran problema. Inimaginable, ¿no? Fíjense que todavía tenemos datos de Indio Maíz. Digo tenemos porque yo he trabajado ahí. Y todas son aproximaciones a la fecha. Y aún así los números son altos. Se sabe que al menos, por decir solo un número, hay 270 especies de aves, un grupo, ¿verdad? Sí. Que es con el que yo trabajo. Pero se espera que puedan haber 400, fácilmente. A veces digo yo, no es tanto el número, ¿verdad? Aunque el número es importante, ¿verdad? Solo para dar una aproximación, esto puede ser más de la mitad de la diversidad del país. ¿Y por qué es una esquina tan pequeña? Solo para darnos una idea. Todo Estados Unidos continental apenas llega a las 500 especies. Imagínese. Solo en ese tuquito del mundo, creo que tiene 25.000 hectáreas, si mal no recuerdo. Hay lo que hay en todo un lugar que puede ser fácilmente 200 veces más grande. Eso explica la alta diversidad de ahí. Entonces, aparte del número, tenemos que ver los servicios que nos presta como humanidad. Los bosques son reservorios de CO2 y son amortiguadores del cambio climático. Al perderse una masa forestal tan grande, perdés esa capacidad de absorber la temperatura ambiental, de captar la lluvia, el agua y otros aspectos que son relacionados a la vida humana. Yo pienso que el error más grande a la hora de hablar de diversidad es ver aquello como algo mágico y largo y no darnos cuenta que tiene que ver con la vida misma del hombre. El hombre es parte del ecosistema. Y cuando algo así se destruye, nos estamos destruyendo nosotros. Siempre tenemos que pensar eso. Siempre. Hay unas especies ahí como el águila arpía y la lapa verde, que son una de las dos especies más buscadas en el mundo y que están a punto de desaparecer. Hay otras especies. Son emblemáticas, ¿verdad? Ajá. Es bien complicado cuando hablamos de esto porque en el caso de la lapa verde sí hay datos en la zona confiable, de la arpía no. Yo siempre tengo mucho cuidado de hablar en base a una conjetura. Sabemos por distribución ecológica, altura, sobre el nivel del mar y etcétera, que ahí puede haber águila arpía. Sí. Pero no hay un reporte. No sabemos si está ahí realmente. ¿No la ha visto? ¿No se ha visto? ¿No se supone? Puchica, la pobre águila arpía se mira cada 15 años en Nicaragua. Ajá. Y casi siempre porque la mató alguien. La última vez salió en los periódicos hace dos años, alguien hay una pata ahí, la arpía, no sé cómo era la cosa, ¿verdad? Y en el 2004, 2003, no me acuerdo, alguien había matado una en Zunzún allá pegado a Rosita. Entonces, sí debe estar en la zona, ¿no? Estoy diciendo que no esté. Pero si usted me pregunta a mí, ¿usted la ha visto? No, yo no la he visto. ¿La agua verde? Eso sí he visto. Y lamentablemente nos enfocamos a veces en esa especie porque son especies sombrías, se le llaman. Se cree que protegiéndola a ella, porque cubren una amplia gama de ecosistemas, podemos proteger a otras especies. Pero hay otras especies que requieren igual de protección. La alapa roja también hay en Indio Mago. Y la alapa roja está en peligro crítico también. Y más, yo diría que está más en peligro que la alapa verde. Porque la alapa roja tiene dos problemitas. El primero, que estaba en todo el país y se acabó el país. La gente más vieja de Masaya, que tienen como 90 o 100 años, le puede decir que había la alapa roja en Masaya. Cuando ellos eran niños. La exterminamos del país, la alapa roja, por completo. Porque es una especie muy vistosa. Entonces, se ocupó para mascotas. La gente compra animales silvestres y eso destruyó a la alapa roja. Y ahí hay, en Indio Mago. Y ahí, aparte de la alapa verde, no estoy restando su importancia de la alapa verde. Pero estoy mencionando otras especies que la gente las obvía por completo. Y más lo que no hemos podido cuantificar. El chancho labi blanco. O sea, himnos que le dicen. O jabalí le dicen a veces a la gente de la zona. Ese es un animal que puede formar manadas mayores a 50 o 100 individuos. ¿Qué significa eso? Que necesita un área de bosque grande. Si ese animalito, que está en peligro crítico también, se quema el bosque. Él no tiene donde alimentarse. Y él come la semilla de los árboles grandes. Entonces, apoyo que hablen del arpídeo y todo eso. Pero agrego otras especies que también están en peligro y que la gente no habla de ellas. Están como invisibles dentro del espectro, ¿verdad? Esto es un poquito... Tiene que ver con lo llamativo. El águila, con lo de la alapa. Pero también la otra alapa, el chancho. Y un sinnúmero de especies que no puedo ni cuantificar. Yo creo que solo indio maíz tiene más de 50 especies de anfibios. Que nadie habla de ellos, ¿verdad? Y algunos son cosas específicas de bosque húmedo. Acordémonos que en este ecosistema hay más de 6.000 milímetros de lluvia. En esa esquinita donde fue el incendio. 6.000 milímetros de lluvia. Managua el promedio es 1.400, 1.800. Comparen con Managua para que sepan cuánto. Y esa mayor pluviosidad, si diga mayor biodiversidad en algunos aspectos. Eso es lo que a veces no nos explicamos desde aquí, pues. ¿Por qué si es tan húmedo? ¿Por qué arde? Porque hay un veranillo. Ajá. Hay una época que deja de llover tan seguido. Sí. Y esa época casi de ahorita, pues. Es la época más seca. Pero la parte, la superficie de la tierra. Sí, pero usted tiene que ver variables. Eso está a menos de 30 metros sobre el nivel del mar en promedio. Entonces entran variables de transpiración, la evaporación misma por el calor. A ver, ¿sabe cuál es el mayor aporte a Indio Maíz? Ir a visitarlo, hacer turismo en la zona. Yo siempre digo a la gente, a ver, agarre cuántos días tengo ahora usted. Haga el cálculo mensual cuánto gaste en licor. Como un país con problemas de alcohol, solo que nadie lo dice. ¿Y por qué nos canalizamos ese dinerito por un viaje a Indio Maíz? Conozca la zona. La gente se ahoga la mitad del día porque hace un calor, pero espeluznante. Ahí puede ser 30 y pico de grados sin muchos problemas. Más la sensación de calor, ¿verdad?, que es mayor. Más la humedad, que puede andar arriba del 80%. Pero la humedad en el aire, entonces. Cuando hay mucho calor, como en esta fecha, y es inclemente, la transpiración es más rápida. Y como hemos tenido muchos eventos climáticos extremos, yo creo que eso no ha ido mucho. Entonces no es que no sea húmedo. Si es húmedo, pero yo me veo y es para hacer sol, hombre. Y un sol, de verdad. Hay que viajar a la zona para saber lo que estoy diciendo. Ahora, la fauna arbórea, que es la que se mantiene, ¿esa tuvo que emigrar o...? Para mí que hay mucha desaparición. O sea, yo no creo que un perezoso, un hosormiguero arborio, los congos que son bien lentos a veces, ¿verdad? No son rápidos como el monoraña. Animales así, yo creo que no lo lograron. Pues pienso yo, ¿verdad? Vuelvo con lo que repito, es una conjetura, no estoy en la zona. Hasta que entremos a evaluar, vamos a saber qué pasó ahí. Se habla también que es una reserva marina, tropical y pluvial. ¿Cómo se...? Marina porque la cuenca incide. El agua sale por ahí y hay un componente, tierra-aire, en el ecosistema marino costero, que es parte de la reserva. Se dice pluvial porque llueve. Pero es una reserva de agua. Realmente ahí hay agua, hay oxígeno. Y hay un componente para amortiguar el clima. Esa es una masa grande, porque agua indio me dice, es una masa grande de bosques que absorben el calor ambiental. Así que pensar en eso, ¿verdad? La gente dice, ¿cuánto viento en los últimos años? Claro, porque el suelo está desnudo. No hay ese... Ese amortiguamiento. Ese amortiguamiento del calor. Entonces, entra el sol, la masa de aire se crea con mucha fuerza, sube la masa de aire. Y cuando la masa de aire caliente sube, entra el viento. Esa es la mecánica del viento. La gente se queja de los vientos en los últimos años, que son terribles. Bueno, siga despagando. Eso es lo único que le digo yo. Es el efecto, ¿no? Tener bosques. Ahora, ¿cuál es el impacto mundial de lo que está ocurriendo ahí? Pues porque se habla de una reserva muy pequeña en términos de... Lo comparás con otra vez pequeña, obviamente. Pero a nivel de Centroamérica es muy grande. ¿Y su impacto? Bueno, yo creo que el impacto es para nosotros, principalmente. Es una reserva de biósfera. Se le reconoce como un sitio que alberga y protege especies únicas. Y yo creo que el impacto es más desde el punto de vista administrativo. Eso es para quitarle después del ambiental. El ambiental es el primero que estamos perdiendo. Y después del ambiental, el número 2 es administrativo. ¿Qué pasó con un país que el UNESCO le dio, por decir algo, una certificación X, y se le quemó la reserva? ¿Qué significa eso? Revisemos. Revisemos qué falta, qué faltó. Un problema social netamente. ¿Eso puede incidir en que nos vayan a quitar esa... No creo. No creo que de primeras lo hagan. Porque ellos no son... No suelen... Esos organismos no suelen ser tácitos. ¿Verdad? Así de venir y ¡pah! Actuar de manera así como agresiva. Pero pueden pedir un poquito de explicaciones, tal vez, de cómo va a ser el mal la recuperación del bosque, que cómo va a ser el manejo. Siempre que hablemos de colonos, tengamos cuidado. Ahí hay gente que tiene más de 80 años de vivir las familias en la reserva, antes que fuera declarada reserva. Sí, sí. Entonces se les reconoce como colonos antiguos. Creo que tiene un nombre eso en el lenguaje de la gente. No solo es de los ramas. Sí, son comunitarios. Hay comunitarios que desde los abuelos de ellos existían a la reserva y mucho antes. Recordemos que los británicos se establecieron ahí en 1700 y pico. Entonces hay gente que históricamente ha vivido ahí y que no se le debe considerar colonos. Hay que ser respetuosos de la vida humana también y no dejarnos llevar por el histerismo. Y recordemos que el colono que está invadiendo es una persona que cree que no tiene oportunidades. Y que alguien lo manda a carrilar. Ya sabes, ya he visto la denuncia que alguien mandó a carrilar, alguien mandó a quemar, alguien mandó a votar. Y ese alguien probablemente tiene suficiente dinero. Entonces es la falta de oportunidades. Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar qué está pasando con los salarios, qué está pasando con los medios de vida, con el orgullo que tiene la gente de su trabajo, la gente está animada, desanimada. Hay un montón de aspectos que obligan a la gente a emigrar. Nadie quiere emigrar al monte a quemar. No creo que eso exista. Yo he hablado mucho con comunitarios y ellos, pero ellos se sienten sin educación, sin un buen salario, sin oportunidades. Y de pronto viene alguien y le da la oportunidad y entre eso y nada, hermano. Si te dicen, te voy a dar 3 mil pesos por una lapa que me traigas. Sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que pensarlo con mucho detenimiento y con humanismo. Claro. No podemos andar buscando culpables con la orca en la mano para guindarlo, ¿verdad? Si el sistema social está descompuesto. Y el llamado más bien es a trabajar eso, ¿verdad? Se habló de subir el salario mínimo, se habló de despidos inmediatamente. El tema del INSS ahorita, que es muy peliagudo, hablan de despidos también. Todo es despido. Eso es lo que está detrás del INSS. Pero el oligarca, ¿cuándo pierde? Así es. Nunca pierde. Él siempre va a seguir teniendo 6, 7 casas, 4 en la playa, y va a seguir viajando 10 veces al año al exterior a hacer vacaciones. Él tiene mucha plata. Estoy hablando del grande, no del mediano o pequeño. Estoy hablando del grande, grande de verdad. El que puede ser el cambio en el país. Entonces, tengamos cuidado porque es un problema social primero. El colono no va allá porque le dé la gana. Lo empuja. Ahora, para finalizar, creo que ya estamos. ¿Qué piensa usted del manejo que se le ha dado al tema? Mediáticamente he sido pobre. Un poquito tarde la noticia. Yo creo que en la zona ya estaban trabajando hombro a hombro los comunitarios con el ejército. Hasta la gente de Empastora, dicen, del dragado estaba apoyando. Yo creo que siempre volvemos al problema. Una vez yo hablaba con un amigo tico. Y me dice, ve a madre, me dice, los pleitos son en las capitales porque nosotros nos queremos. Y es cierto, los pleitos son en los focos donde están las capitales y los centros de poder. Cuando te vas a la zona, la gente no está peleando. Sí. Entonces, hay que ver las cosas como son. A lo mejor en la zona estaban trabajando bien. Estoy conjeturando porque cuando ya pusieron las primeras tomas, ya se miraba al ejército con gente local. Pero la respuesta citadina ha sido desproporcional. Un poco tarde tal vez y un poco politizada, como dice usted. Lo más lamentable, ¿no? Sí, porque al final eso no había nada. No veo a dónde va a llevarnos eso. No se apaga el incendio ni se va a regenerar. Bueno, ya está chumando una lluvia ayer caballada. Entonces, ya él se encargó de eso porque nosotros no pudimos. Ojalá no se vuelva a levantar el incendio, ojalá no vuelva a aparecer otra bola de viento. ¿Cuánto va a tardar eso en regenerarse? Depende. Hay estudios en el Caribe sobre la regeneración de bosques huracanados y quemados. Y puede ser entre 20 y 80 años. Eso va a depender de las condiciones. Y digo, a los 5 años ya hay un arbustal, un tacotal que debe considerarse el bosque. No verguero, como le dice la gente. Eso ya es un bosque, solo que un bosque joven. Pero depende de las condiciones del paisaje. Y ese paisaje está bastante maltratado por el huracán. Así que esperemos que sea un poco rápido. Pero no puedo darle un número. Ya le di un margen y es bastante alto porque no tengo datos. No podría decírselo. La zona fue muy golpeada por otro. ¿Qué medidas hay que tomar inmediatas si se apaga el incendio? No, se va a apagar. La prioridad es apagar el incendio. Pero, ¿qué hay que hacer? Yo creo que ahorita la medida es represiva. Sacar a todo el que no tenga que estar ahí. Ese es el primer paso. Pero antes usted me dijo que había que ver con ojos de humanismo al colono. Sí, pero digo represiva porque vas a tener que decirle, mira papá, te vas a salir. Te vas a salir, pero yo creo que el plan B es decir, te voy a reubicar en una zona donde puedes hacer agricultura. ¿Qué pasó con vos? Revisar la historia personal de cada quien. Yo creo que el SINAPRE no solo debería tener fondos para las emergencias, también para la prevención así de ese tipo. Es decir, te vamos a reubicar, te vamos a llevar a otro lado, etc. Yo no sé. Hay que pensar, hay que verlo como mano a la persona, pero hay que sacarlo. Porque él ahí es vulnerable, él ahí es vulnerable a tres cosas. Es vulnerable a prestarse al que llega con plata para pedirle que haga algo que la persona, la persona que no vemos, que es la que está detrás de todo eso, siempre lo haga. O sea, hay vulnerabilidad porque está en condiciones de pobreza, hay vulnerabilidad porque está lejos de los focos urbanos y puede hacerle cualquier cosa. Entonces, hay que sacarlo y ver de dónde vino, qué pasó y ver qué se hace. Estamos hablando de políticas públicas, en función de un esfuerzo institucional ahí. Ver al ser humano como humano y decir, bueno, ¿cómo lleva usted aquí? No me interesa. Lo que necesito es que usted se salga porque usted aquí es vulnerable. Usted es presa de cualquier persona. Los campesinos te dicen, a mí me pagaron por hacer esa ronda. ¿Te lo dicen sí o no? Todos te lo dicen. Entonces, ese señor es vulnerable. Entonces, hay que trabajar esa vulnerabilidad y verla como vulnerabilidad. Ver qué lo llevó a eso y solucionarlo un poco para sacarlo de la reserva. No pueden estar ahí porque si está ahí, es fácil que venga alguien. Cuando tienes cuatro, tres, cuatro hijos y tienes hambre, yo creo que lo demás viene sobrándolo, ¿verdad? Tenemos que pensarlo así. Bueno, profesor Marvin Torres, le agradezco por habernos dado este tiempo. A usted. Y a William por haber hecho el enlace, ¿verdad? Claro, profesor William Grisby Vergara, un saludo. Y le agradecemos por ese enfoque, creo que es el que necesita la gente para ver desde otra perspectiva lo que está pasando en Indio Maíz. Y bueno, nos vemos el próximo viernes en la tertulia de los viernes. Muchas gracias, siempre por cortesía de Café Flor de Ginoteca, su chocolate y su cacao elaborado por campesinos. Muchas gracias. 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 Gracias.